Creo que estamos. Sí, estamos. Hola a todos, a todas. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a estas jornadas doctorales organizadas por los estudiantes del programa Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile y que tienen como título Repensar la investigación literaria en tiempos de crisis. Estas jornadas se realizarán todos los viernes del mes de noviembre a través de dos modalidades, conversatorios con diferentes invitados y mesas de trabajo de estudiantes de programas de Doctorado en Literatura en Chile. Todas las actividades van a ser transmitidas por Facebook Live de las páginas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y de nuestro Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile. Saludamos especialmente a los invitados a este primer conversatorio que lleva por título La Patria de los Gramócratas, Ideas y Políticas en la obra de Andrés Bello. Junto a nosotros tenemos a Joaquín Trujillo, abogado y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Actualmente es estudiante del programa Doctorado en Literatura de la Universidad, es profesor de la Universidad de Santiago y autor del libro Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo, publicado en 2019 y que también es el eje central de este conversatorio. Nos acompaña también a Ignacio Álvarez, doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad de Chile, quien también guiará este conversatorio. Luego de la conversación de nuestros invitados contaremos con un espacio para que respondan las preguntas que los auditores nos pueden hacer a través de el Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también de nuestro programa. Damos inicio entonces a estas jornadas doctorales y a este conversatorio. Adelante. Muchas gracias Verónica. Hola Joaquín. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hoy día vamos a conversar sobre tu libro que quiero mostrar, a ver si es que se ve en la cámara, que se llama Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo, seguido de Gramócratas. Es un libro contundente, probablemente una de las aportaciones más importantes del último tiempo a los estudios bellistas y tengo algunas preguntas. La idea sería que conversáramos acerca de tu libro y vamos viendo qué es lo que sale de ahí, ¿ok? Eso. Ya, mi primera pregunta, Joaquín, tiene que ver con, claro, con el libro. Si nos podías contar a grandes rasgos de qué se trata tu libro y cuál es el recorrido que vas haciendo por los conceptos de libertad, imperio y estilo a través de él. Súper. Muchas gracias a los compañeros, compañeras del doctorado que me invitaron para esta conversación. Efectivamente, este libro se comenzó como una tesis de magíster de estudio latinoamericano en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y yo, digamos, después de entregarla, seguí investigando este tema porque me pareció que daba para hacer una cosa más grande. Y llegué a la conclusión de que en la obra de Bello había estos tres grandes ejes que eran la libertad, el imperio y el estilo, y que estaban seguidas por una playa de discípulos de Bello que políticamente fueron muy distintos de Bello porque fueron mucho más progresistas, que yo llamo los gramócratas, digamos, en virtud de que él es el gran gramócrata chileno o americano también incluso. Entonces, ¿cuál es básicamente la tesis o las tesis? Que en el contexto de la emancipación de América, que es un proceso de descolonización temprano, que es muy anterior al que se vive después en el siglo XX, América, ¿cierto? Aparece como un... como el continente de la libertad, o sea, frente como, por así decirlo, al eurocentrismo, a la imagen que Europa tiene de sí misma y que tiene del resto. América aparece como el continente de la libertad, de las repúblicas, y también como... incluso como... muchas veces como de la anarquía, de la anarquía a la que lleva supuestamente la libertad, o el despotismo y la tiranía a la que lleva la libertad. Entonces, ¿cómo la libertad, que es entonces como una apuesta de la República Americana, es tratada por Bello? Entonces, yo decía, bueno, hay distintas articulaciones de la libertad. Entonces, hay libertad individual, políticas que surgen, que se cultivan, hay libertades colectivas, que son las libertades de los criollos, que se creen que pueden... que se pueden revelar al poder de la metrópolis y al poder de la Santa Alianza Europea, y también otro tipo de tensiones de la libertad interna, de diferentes carismas, que son carismas de la libertad, como el carisma de Bolívar, versus el carisma más meritocrático de Andrés Bello, y así, ¿cierto? O sea, como la libertad, como primer eje para entender el proceso, no solamente de la obra de Bello, sino que también en la relación de Bello con el proceso americano. Después, el tema del imperio, porque como Bello es un conservador en algún sentido, ¿cierto? Y tiene como mucho miedo a descontinuar absolutamente lo que ya había sido el orden imperial. Entonces, ¿cómo el concepto de imperio, en sus distintas articulaciones, ayuda a entender, de nuevo, la obra de Bello, y también la relación de Bello con América? O sea, América es un lugar donde había un imperio, que era el Imperio Español, que duró prácticamente 300 años, y que se autoconcebía como la continuación más legítima del Imperio Romano, en contra, por ejemplo, del Imperio Británico, que era como un imperio albenedizo, hereje, ¿cierto? Que estaba rebelde a la autoridad papal, y entonces, claro, el Imperio, y ese Imperio se destruye, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace, piensa Bello, para, de alguna manera, continuar con ciertos elementos del Imperio, que para él valía la pena, como por ejemplo, la lengua, la lengua más o menos común, que era la lengua castellana, entonces, reforzar el imperio de la lengua castellana, en lo que queda del Imperio, entre las ruinas que quedan del Imperio Español. O bien, por ejemplo, lo que hace, la actividad que hace el desbello con la escritura de la legislación, de la nueva legislación. Es súper importante esto, porque una de las cosas que quedó en pie del Imperio Español, fueron los, ¿cierto? La actividad del Poder Judicial. O sea, se cambiaron, todos los otros poderes del Estado como que reiniciaron, pero el Poder Judicial, en Chile, por ejemplo, y en otras partes, se continuó inalterado, o sea, con los mismos personajes dentro, que eran todos monárquicos, entonces había que someter a la clase judicial, y desde cómo se la sometía, se la sometía mediante nuevos textos, que eran los textos de los códigos, ¿cierto? Porque ellos tenían una tendencia casi inmanejable a seguir haciendo lo que había hecho siempre, que era, esto es lo que dice Fichte, como esta arqueología de la aplicación de la ley, más que una concepción de la ley como una escritura clara, distinta, que está codificada. Entonces, esto ahí, por ejemplo, todo lo que significa la hechura del código civil, y todo lo que, y todo el contenido, y toda la, y toda la acervo cultural de Bello que él invierte en la hechura de ese código. Y también el tema del estilo, que es la parte más larga del libro, que es la parte más extensa que yo encuentro, que para mí, por lo menos, es lo más importante, porque yo creo que la actividad de Bello, o sea, muchos de la época pensaron en la libertad, muchos escribieron sobre la libertad, o también sobre el imperio, ¿cierto? O sobre las normas, o sobre la importancia de la ley, o sea, todo ese discurso en torno al orden que hay después de la caída del Imperio Español, y de la auge de la República. O sea, muchos comparten eso, pero una cosa que más define a Bello es el tema del estilo, o sea, de cuál va a ser el comportamiento que él propone para las repúblicas entre sí, las repúblicas frente al poder, al poder hegemónico de Europa, incluso frente al poder hegemónico en América de Estados Unidos, y también el estilo, por ejemplo, literario, el estilo de las universidades, el estilo de la manera en que se hace la justicia, de que se emparte justicia, todo eso. O sea, el estilo en que se escriben las leyes, como actual los legisladores. Estos son los tres grandes ejes del libro, y para mí son los principales de Bello, que yo como que veo, al estudiar la obra de Bello completa, los 26 tomos, que están editados en Caracas, por la casa de Bello, y finalmente esta idea de los discípulos, que son los gramócratas. Eso, cuéntanos un poquito qué son los gramócratas, qué es la gramatocracia, y esa progenia que propone Bello. Claro, los gramócratas son estos personajes, que tienen que crear una república, y esto es muy de abogados, pero los abogados saben que para crear algo tienen que constituir pruebas. ¿Y cómo se constituye la prueba? Se constituye la prueba generando textos, o sea, generando así como montañas de textos, hechos para el caso. Entonces, ahí vemos cómo toda esta gente se dedica a publicar de forma desquiciada, o sea, Parro Arana, los hermanos Amunategui, todos esos discípulos de Bello, son gente que produce una cantidad de textos que son impresionantes, o sea, son tomos y tomos y tomos y tomos, de cosas muy también, cosas raras, digamos, como hacerle biografías a muchos personajes que se habrían muerto sin ninguna biografía. O sea, por ejemplo, esa biografía de Mercedes Marín, de la primera, ya llamada, la primera poeta chilena, que es la biografía que hizo Miguel Luján Amunategui, se entiende en el marco de una actividad de hacer la biografía, de producir la biografía a todos los personajes que hay presentes, como esto Dante con la Divina Comedia, o sea, hagámosle que todos estos existan en los textos, en los textos literarios. Y para eso, cierto, el arma de eso, el arma como casi, el arma política de eso es la imprenta, o sea, la imprenta que había llegado recientemente a América y a Chile, es como el arma para imprimir y difundir y divulgar. Entonces, claro, y eso explica que Bello, un personaje, un engendro de la imprenta, que es una persona que está experimentando todo el día en torno a la imprenta, que el diario del araucano, que el diario que más funciona y más como regular en la época, sea el diario oficial de ese tiempo, lo que es el diario oficial hoy día, el diario de las leyes, el diario de la divulgación científica y la divulgación cultural, literaria, y el araucano, y Bello pasa todo el día, he instalado en la imprenta del araucano, preocupado, digamos, incluso también de que no hayan faltas autografías, o sea, con la pega de un tipógrafo, y preocupado también cuando está más viejo y enfermo, que los hijos que lo reemplazan también se preocupen de todos estos aspectos gramaticales, todo esto es parte de generar una república en base a las letras, y esto es perfectamente entendible cuando uno ve el tema del código, o sea, el código civil, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley en el código civil, esto te obliga, el mismo código civil es un libro que obliga a que sus lectores lo lean, es como un libro que trae en sí mismo, cierto, la amenaza de que si no me lees, te voy a sancionar, fija, entonces eso es lo que hacen los gramócratas, es el gobierno, como incluso puede ser el gobierno, incluso a veces medio despótico, de las letras. Y tú dices que, claro, que un gramócratas es un tipógrafo con poder, y ¿es la imprenta la que da el poder, o es el poder el que permite imprimir, o es una mezcla rara de ambas lugares? Mira, es una mezcla rara, fíjese tú lo siguiente, durante mucho tiempo, o sea, en el tiempo que todavía yo estaba joven, muchos autores, y esto es el famoso libro de Robert D'Arton, de los editores, sensores, la gente muchas veces, o sea, los grandes intelectuales europeos, lo que hacía muchas veces era hacer el manuscrito y entregárselo al poder político, por así decirlo, como aquí tengo información confidencial, o información valiosa, te la entrego a ti para que tú la manejes. Y muchos libros se quedaban, digamos, en manuscritos porque no se imprimía, o sea, el acto de imprimir, en gran medida, era ya un acto de sabotaje al poder, porque significaba que tú le entregabas al público la información, ¿ya? Y por lo tanto, es raro, porque la imprenta existe, porque en gran medida, el poder ilustrado, la deja existir, pero al mismo tiempo, deja existir una cosa que se le vuelve a volver en contra, ¿ya? de lograr hegemonías suyas, pero también ahí hay un riesgo, porque eso muchas veces se le vuelve en contra, y de ahí, ¿cierto? Toda esta administración en torno a la censura de textos, ¿ya? O sea, toda esta oficina de los estados ilustrados en torno a censurar el texto. Y acá, tenemos en Chile, también, oficina de censura, y bello, censor. O sea, y ahí tú ves cómo hace el doble juego, por un lado, está imprimiendo, está promoviendo que los jóvenes más progresistas produzcan textos, pero al mismo tiempo, él está encargado de hacer la censura. Ahora, la gracia es que él, como censor, es muy liberal, y deja pasar todo, pero no destruye la censura, o sea, no destruye la oficina de censura, la oficina de censura sigue, ¿te fijas? Entonces, por eso es que es complejo, porque la imprenta existe por el poder, pero también existe contra el poder, o sea, es típicamente un fenómeno ilustrado donde la ilustración, o sea, donde los reyes, donde digamos los reyes ilustrados, o los monarcas ilustrados, son finalmente enemigos de sí mismos en algún sentido, ¿te fijas? Perfecto. Joaquín, tu libro tiene, digamos, tiene tres focos, ¿cierto? Libertad, Imperio y Estilo, y la biografía de Bello que publica Iván Jaksic tiene un foco, que es el orden, ¿cierto? Es Bello la pasión por el orden, y yo me acuerdo que, a mí yo nunca pensé que la palabra orden en el texto de Jaksic aludía a los aspectos conservadores de Bello, pero al parecer para mucha gente es como, es la primera, es la primera entrada, digamos, orden, que decía autoritarismo, qué sé yo. Tu texto, en cambio, tiene tres focos, y eso es como, implica también, creo yo, una apertura y una multiplicidad que es difícil de trabajar, diría yo, y algunas cosas difíciles que uno tiene cuando enseña algunas cosas de Bello en la universidad, como, siempre queda como amarillo, y es difícil de llevar para otro lado. Ya, pero, digamos, considerando esa dificultad, te quiero hacer una pregunta que es más o menos difícil y que yo creo que no es demasiado útil, pero que creo que todos los que se ocupan de Bello en algún momento se la hacen o tienen que hacérsela o tienen que enfrentarla. ¿Dónde tú lo ubicas a Bello en el espectro político? ¿Cómo describirías su situación política? Y si hay algo de esa posición política que te parezca rescatable para el presente. Sí, ah, superbió, excelente. Lo que pasa es que, bueno, Bello es, hay que pensarlo en sus distintas facetas, en cuanto Bello, en cuanto Bello es un poeta, un poeta de la época del neoclesicismo, o sea, un poeta que puede ser un poeta cortesano incluso, no, o lo más lejos posible del poeta maldito o del poeta romántico, ahí Bello es un anticuado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, en cuanto es un traductor del romanticismo, más de vanguardia en ese tiempo, Víctor Hugo, por ejemplo, se queda en promotor de Víctor Hugo en Chile, el traductor, digamos, de todos estos grandes poemas de Víctor Hugo, o sea, en ese sentido está, como por así decirlo, en la popa del, perdón, es la prueba de la época, por otro lado, ¿cierto? En cuanto se liga al poder político, se liga al poder político y es un consejero, lo que se llama un consejero áulico, como Dante fue consejero áulico, como, y otros, como Guete fue un consejero áulico, es un caso complejo donde él apuesta por sofisticar al poder bruto, ¿ya? Entonces, es la típica apuesta que puede ser media fáustica de que yo estoy en los recintos del poder para que el poder se comporte mejor, y eso puede significar que yo le vendo el nado al diablo y el diablo me lleva o yo logro que el diablo se haga más, menos diablo, ¿ya? esa es la apuesta y claro, y es una apuesta muy guetiana, es como típicamente de la postura de Guete en la época, o sea, no es novedoso eso. ¿Cómo le va esa apuesta a Bello? Es que le va bien, porque si tú te fijas, la gente como Portales que tenía un lenguaje así como de sexópata, ¿te fijas? Y que finalmente hay una carta donde muy ilustrativa donde Portales dice, oye, estoy en el soporte más antes de ello porque cada vez que yo quiero tomar una decisión me enrostra los textos. Entonces, eso es muy importante porque una persona que gana discusiones enrostrando textos, o sea, finalmente enrostrando acuerdos que figuran, que están fijados en textos, es una persona que en algún sentido va ganando la discusión porque si Portales realmente no hubiese dado lo mismo esos textos, como él decía que le daban lo mismo, entonces tal vez no hubiera sido un problema Bello, o sea, se convirtió en un problema para Portales porque estaba teniendo influencia. Y por otro lado, Bello fue tan astuto que aún con esos problemas que generaba no rompía el vínculo, ¿te fijas o no? entonces el vínculo con Portales, o sea, con el poder más duro de la época nunca se rompió, ¿ya? Aun cuando la tensión fue gigante en algún momento, o sea, en un momento igual Bello sintió que había que irse de Chile incluso, había que abandonar esta situación porque no daba para más. Pero ahí tú ves cómo Bello triunfa o un poco triunfa y para mí lo más importante de eso es lo que él genera en su entorno. O sea, si él se hubiese quedado como un caso anecdótico de un intelectual venezolano inglés que intentó hacer algo en Chile y no lo logró y se tuvo que ir como José 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 de Mora, se tuvo que salir arrancando, pero no pasó eso. El tipo envejeció acá, su familia se ligó a la elite chilena cuando él no era de la más alta alcurnia y por otro lado lo más importante, generó todo este movimiento progresista de personajes que fueron gamócratas, que fueron los que fundaron la Universidad de Chile, que fundaron la educación pública en Chile. Entonces, en ese sentido no fracasó. ¿Se fijan? En ese sentido la apuesta que hizo fue, o sea, por otro lado sí fracasó y la apuesta era jugada en contra que es lo que él no reconoce cuando él dice en una carta a Gutiérrez argentino que la vida como en torno al poder y en la oficina y en los recintos del poder, el gabinete del poder lo tienen sumergido en la prosa. O sea, él ya se da cuenta que ya no es capaz de ser un poeta de que ya no, de que como lo que lo había como por así decirlo movido en su vida que era la poesía y lo que era porque él se presentaba como poeta al principio. Eso ya no era algo que podía practicar y ahí en ese sentido claramente le ganaron. Es terrible, eso es un destino medio, haberlo invertido todo en un destino medio terrible. Ya, pero políticamente Joaquín, al final ocupa muchos lugares dirías tú, pero ¿qué? ¿es un extremo centrista? Es un extremo centrista, pero además hace una cosa muy extraña que es que le ocupa sitios a los conservadores y le ocupa sitios a los liberales. Entonces, es como que se hiciera el conservador o se hiciera el liberal como para representarlos de la manera que él cree más mejor. ¿Me fijas? Yo siento que es como la táctica, como lo de la censura es interesante porque la censura está ocupada por curas y de repente él dice oye, ojo que este cura va afuera y yo y es mejor que yo sea el censor y claramente eso molesta a la iglesia pero hubiese sido muy distinto que él hubiese abogado por abolir la censura misma. Sí. Hubiera sido algo más bien progresista así como en el sentido más pleno. ¿Y cuál es su porque hablamos harto de su renuncia, renuncia a la poesía, renuncia a, no sé, a un proyecto liberal, radical y cuál pero cuál es su militancia profunda? Grino Rojo por ahí encuentro que dice que es como la modernidad, ¿no es cierto? Un intelectual moderno y tiene alguna militancia profunda para ti o es casi pura renuncia, no sé. No, o sea, yo la estoy como la militancia más como como clara que él verbaliza es cuando él dice que él es un escéptico. Y eso claro puede sonar como decir nada porque un poco de Bello es eso, es un poco una persona que no se define siempre se está como haciendo a un lado y uno podría decir y por eso que el caso de Goethe es muy interesante mirarlo ahí porque lo más parecido a Bello es políticamente hablando, o sea, amarillo, estoy a favor de la revolución, soy producto de una revolución, tengo poder gracias a una revolución, pero estoy en contra de la revolución, trabajo para la clase dirigente, para la clase hegemónica, soy su sirviente, soy su mayordomo, pero al mismo tiempo en ese acto soy su esclavo, pero como soy tan importante para ellos, soy su amo, ¿te fijas? Eso, a ese juego es lo que él juega y como te digo, o sea, hay temas en los cuales es extremadamente liberal, como el tema, por ejemplo, del Código Civil, y que el Código Civil en esa época era pura, como decían los alemanes, era puro cáncer revolucionario, y por otro lado es muy conservador, como por ejemplo en cuestiones que tienen que ver con legislación matrimonial del Código, con temas, digamos, de filiación, de cuestiones que como que, por así decirlo, guarda, como le protege el monopolio a la Iglesia sobre el tema de la familia, del estatuto jurídico de la familia, ahí es conservador de ello, súper conservador, para qué decir lo que tiene que ver con derecho laboral, o sea, de ello no tiene ni siquiera, no se le pasa ni por la cabeza la importancia del derecho laboral, hay una carta donde algo menciona, así como que da una idea de que tiene una conciencia del problema del capital y del trabajo, ¿cierto? pero así como traducirlo en una legislación laboral, en textos que protejan el trabajo, no. Entonces, por eso que, y eso ya está vigente en ese tiempo, y por eso que es un amarillo, si esa es la definición, es un, es un extremo centro. Joaquín, quería llevarte a un terreno un poco más literario ahora, digamos, una de las cosas que es más entretenida en tu trabajo es como el, el, el apego que sentía que tú describes en tu texto de Bello por el CID, ¿nos podrías contar un poco de esa relación? Sí, cuando Bello llegó a Londres, como digamos, casi sin calidad anónimo, porque iba con, como secretario de Bolívar y, 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 y López Méndez y él se quedó en la casa de Francisco Miranda que era esta especie como de, de titán americano que había, que se había ido a, a Europa como a hacer la historia europea él, entonces, es el que en esta biblioteca y, y estudia y ahí encuentra la edición que hizo del siglo XVIII de Sánchez el CID, pero que era una edición que estaba muy mal hecha para, para Bello y Bello como que contempla la idea de mejorarla, ¿ya? Entonces, durante muchos años o sea, durante décadas, Bello trabaja en una edición mejorada del CID y, y ahí es donde entra el tema de su estudio en la biblioteca del, del Museo Británico porque ahí también mucho tiempo lo dedica a, a, a cuestiones relacionadas con el tema del CID, ¿ya? O con, por así decirlo, como el tema de la literatura medieval, los temas de la rima en la edad media temas que tienen que ver con el origen de las nacionalidades europeas, de la lengua romana, todo eso. Y, y finalmente ese libro, este libro es un manuscrito que él mantiene durante muchos años, se lo trae a Chile y él intenta como ofrecerlo a, ya cuando está muy viejo, así como creo que en la década de los 50, 60 del siglo XIX, él intenta ofrecerlo a la Academia Española, Academia Española de la Lengua, que estaba en ese tiempo con, estaba de secretario ahí, dirigía, perdón, de los herreros, y eso como que no tiene, no tiene mayor recepción, ¿ya? Y finalmente eso se publica, se publica acá. Y, y claramente había sido una obra gigantesca de trabajo, que ahora es muy admirada por, por los estudiantes del CID, y lo, yo creo que lo importante de eso tiene que ver en gran medida con lo que dice Iván Jackson, ojo, que el problema del CID es el problema del, 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 es el problema de la, de la cuestión sobre la ley, para, por lo menos como lo ve ve, o sea, como el problema del, 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 del hombre que es un guerrero que tiene que, en algún sentido, defenderse como un abogado, o defenderse con, con, con la retórica del abogado. Y, digamos, y además, por el hecho de que el CID le permite entenderse también a sí mismo, porque hay que pensar que, que la idea, que es bello que había sido un funcionario del, del, del imperio español y que ahora parecía, digamos, circulando como un funcionario de la república, tenía que dar una explicación respecto de su, de su, de su vuelta de chaqueta, ¿ya? Porque ya había gente que lo acusaba de ser un, un, un soplón, de ser un tapo, de, de, se lo acusaban de distintas cosas, había calumnia en ese sentido, o sea, esto no pasaba a piola, el, el, el hecho de que bello use cambiado de, de bando. Y entonces, el problema del CID también era un poco este. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la idea? Que, en algún sentido, la, la majestad de la ley, la majestad de la ley es lo que permite, como por así decirlo, disolver la, 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 la antinomia entre el, la monarquía y la república, porque en el fondo, lo importante no es que haya monarquía o que haya república, lo importante es que haya apego a la ley, ¿cierto? Y cuando bello, por ejemplo, dice, escribió un artículo, dice, la patria, la patria no es, eh, que nosotros nos estamos identificados con nuestra bandera y con nuestro, nada de eso, sino que la patria es la ley y la persona, y la persona que, que tiene un apego a la ley y que, y que cree en la ley, entonces tiene una patria y la persona que no tiene apego a la ley ni cree en la ley no tiene patria, es un, es un permanente apátrida, eh, yo creo que esa es la, bueno, esa no es una idea mía en realidad, una idea de Iván Jackson, esa es como la, el aporte que hace el, el, en bello. Otra cosa bien interesante es lo siguiente, que bello en general tiene un problema con, con el cambio del, del, por así decirlo, del estatuto o del, 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 del estándar de comportamiento que había, que había, que había existido en el antiguo régimen que tenía que ver con la vindicación del héroe, ya, por ejemplo, pensemos en la, en la obra de teatro de Cornell, de Cornell, y, por otro lado, versus el, el buen padre de familia que es como el ideal burgués, eh, que aparece Montesquieu, porque cuando dice Montesquieu es un personaje, el, el, el buen padre de familia es un personaje mediocre, pero es lo que tenemos, es lo que, lo que se tiene ahora para entender el comportamiento de la relación de los, de los ciudadanos con la ley, porque el héroe, no, pues el héroe, el héroe quiere era hacer la justicia y, y da lo mismo un poco si existe o no la ley, en cambio, el burgués se tiene que ajustar a la ley, y por eso, antes que hacer, que quería hacer justicia, hacer un héroe de la justicia, lo que tiene que hacer es simplemente ceñirse a la ley. Entonces, ese cambio de paradigma del héroe al buen padre de familia que aparece en el código civil, en el artículo 44 del código civil, como, como un, como un estándar de comportamiento, para mí muy interesante, porque también lo que muestra es cómo Bello eh, eh, sepulta al héroe. El mismo, el mismo contribuye a sepultar al héroe, pero, en su típica actitud, eh, eh, doble, eh, lo sepulta al mismo tiempo las honores. ¿Se fijan? Eso es lo que yo creo que, de ahí, de ahí digamos, la sección sobre el típico. Todo lo que, todo lo que estás contando, Joaquín, a mí me, me, me resuena inmediatamente con lo que estamos viviendo, digamos. La idea de, de el apego a la ley restricto, aunque cambie el régimen, ahora mismo estamos discutiendo cómo se tiene que cambiar la ley fundamental de la república, digamos, que es la, que es la constitución, el, digamos, me, ese extremocentrismo que decías tú, a mí me parece que, que hay ahí mucho que, que, que pensar para el presente. Yo recuerdo que una de las discusiones como, por lo menos que para mí me resultaron más interesantes durante, desde octubre del año pasado hasta ahora, ha sido en el fondo, eh, si, si, digamos, si comienza a declinar la legitimidad de cierta ley, eh, cuán autorizados estamos a asaltarnosla, digamos, según entiendo en la lectura de Bello, nada, digamos, aunque la ley esté muriendo, tenemos que ser fieles a esa ley hasta que exista otra ley, digamos, eso sería como el, el patriotismo, digamos, que, que tú nos estás describiendo, ¿cierto? Podemos, podemos hacer, mientras está, mientras, mientras colaboramos en la extinción de la ley, eh, perdón, mientras colaboramos en la extinción de la ley con una nueva ley, tenemos que estar sujetos a la ley, o sea, esto es como, como, esa idea que se, que se, que se sintetizó durante la transición española después de Franco, eh, de la ley a la ley a través de la ley, ¿cierto? y ve yo creo que es esa, es esa idea, o sea, tú, tú puedes trabajar en la transformación, en la nueva ley, y revolucionar incluso, puedes trabajar en esa, en ese texto, eh, en pensarlo y proponerlo, digamos, para cuando sea el momento, pero mientras tanto, eso, eso no ocurra, eh, es importante que estés sometido a la antigua ley, mientras muere, ¿cierto? Porque si llega a ocurrir, ojo, si llega a ocurrir que no existe la ley, porque la nueva ya murió, porque la vieja murió y la nueva todavía no existe, entonces, como digamos, como en términos de Gramsci, ¿cierto? Ahí viene el problema, ¿ya? Y ahí, lo muestro, lo muestro, ¿cierto? Y eso ya está dicho por Metternich, por el príncipe de Metternich, cuando Metternich dice, o sea, dice Metternich, la única, la única fuerza verdadera, el único poder verdadero, la única fuerza real es la fuerza del derecho, porque si en el derecho todo es frágil, ¿ya? Y eso yo lo, eso lo cito en el libro, o sea, ¿qué significa esto? Para, para, para lucharlo, que tú puedes aplicar fuerza para modificar la realidad y te va a resultar, porque resulta, es como esto, como cuando alguien hace brujería, resulta, ¿cierto? Puedes aplicarlo, puedes hacerlo y te va a resultar, pero el problema va a ser el otro, el problema va a ser cuando el otro que fue aceptado decide hacer lo mismo, y aplique mayor fuerza para, digamos, para contrapesar lo que tú ya hiciste, que fue lo que pasó con la aparición del fascismo en Europa. La idea fue que, frente a la fuerza que se está invirtiendo para transformar la sociedad burguesa, apareció un monstruo que nadie creía que iba a aparecer, y ahí, por ejemplo, está esa famosa conferencia de Lukács que apareció el fascismo, ¿ya? Y es eso, o sea, ya que vamos a hacer una guerra, vamos a hacer una lucha de fuerzas descarnadas, vamos a ver quién gana, ¿cierto? Y eso es la ausencia del derecho. Entonces, en el largo plazo, si uno lo ve en el corto plazo, claro, una fuerza puede no ser jurídica y tener efectos, ¿ya? Y puede ser muy impresionante y podemos estar todos muy felices y creer que ganamos, pero lo que tiende a ocurrir en el largo plazo es que empieza a germinar inmediatamente un poco más allá la fuerza contraria, ¿ya? Descarnada contraria, que intenta no solamente anular lo hecho con la fuerza anterior, sino que también va a pasarse de la raya, ¿ya? Y eso es típicamente lo que hizo el fascismo, ¿cierto? Como con el argumento de que venían a controlar lo que estaba haciendo la izquierda destruir Europa, ¿se fijan? Destruir para que, supuestamente, para que surja, desde la ceniza surja lo que tenía que surgir. Eso, para Bello, es lo peor, ¿cierto? Y aun cuando Bello no vio nada de eso, sí le tocó algo parecido, porque en la época de Bello, y él mismo lo dice, aquí se destruyó todo, o sea, se destruyó la monarquía en Europa, cuando Bello estaba, digamos, joven, y cada vez más, pese a todos los esfuerzos por restaurarla. Entonces, se destruyó el imperio español, que era todo lo que se había conocido por los criollos en América. Entonces, para él, el problema del fin de una ley y de un ordenamiento era una cosa muy importante que él había visto sus consecuencias y lo que él precavía era cómo se hacía para seguir adelante, para seguir adelante sin predominio de la fuerza. O sea, cómo la revolución, como en términos liberales, cómo la revolución sabe terminarse, ¿cierto? Cómo la revolución hace para su ley, para terminarse a sí misma, o sea, para saber morir. Perfecto. Joaquín, mencionaste cuando hablabas del CID de los famosos cuadernos de Londres, ¿cierto? Este libro que, bueno, es un libro ahora que editaron Tanio Paso y Iván Yaksic que se publicó el año 2017. ¿Nos podrías contar de qué se trata ese libro? Porque es un gran acontecimiento para los estudios de Bello. Digamos, es una obra que estaba inédita, aparte de los tomos que se habían publicado en Caracas, ¿no es cierto? ¿Y qué hay en esos cuadernos que tú usas harto en tu libro? Claro, cuando tú dices esos tomos, muchas de esas cosas que están en los cuadernos de Londres que publicó Yaksic y Avilés, eso estaba mucho, no todo, pero una parte importante estaba en las obras completas de Londres y también las de Chile bajo otros títulos, ¿ya? Porque los Amunategui que habían sido estos discípulos de Bello, lo que habían hecho con muchos de esos cuadernos que están en poder de Bello era transformarlos en artículos. El artículo de la sífilis, por ejemplo, que redactó Amunategui, la historia de la sífilis, son puras notas de Bello yo no debería haber ciego capaz, por ejemplo, de haber leído eso, porque como yo soy medio ciego, imposible haber leído ese manuscrito. Y ahí está en bruto, por así decirlo, toda la información, ¿ya? No procesada, ni arreglada, ni editada por los Amunategui, sino que está todo. Entonces, es muy bonito porque ahí uno se da cuenta de que hay una cantidad impresionante de temas que están todos mezclados, bueno, no completamente mezclados, pero como esto, por ejemplo, que aparece una ecuación de la física teórica, aparece en medio de unas transcripciones de López de Vega, ¿ya? Cosas así también, ¿cierto? Como que ven, aparecen cosas, nada que ver en momentos, uno no se los espera. Son como los apuntes de lo que ha ido leyendo durante el... Exacto, durante años, o sea, apuntes de unos días, casi de diez años, digamos, que estuvo yendo al museo, a la biblioteca, y ahí, claro, temas referentes. Ahora, yo les puedo contar mi anécdota por eso, porque Iván Jackson iba mandando los progresos antes de que se publicaran, así que yo había leído el libro antes de que existiera, pero faltaba que existiera para que yo lo pudiera citar con número de páginas, digamos, tanto que necesitaba el libro para ver los números de páginas y ver lo que había, ocupado. Yo, muchas de las conjeturas iniciales que tenía en el libro, las confirmé con muchas de esas cosas que están ahí, por ejemplo, el predominio del tema del Imperio Romano y Sacro Romano Germánico en la cosmovisión de Bello, yo la pude ahí, que era al principio más o menos conjetural, yo ahí la pude probar mucho más claramente, porque muchos de los textos, muchas de las notas están dedicadas a cuestiones de ver cómo sobrevive el Imperio Romano en la Edad Media, cómo sobrevive el Derecho Romano en la Edad Media, cómo sobrevive la idea del emperador, yo cuento que la palabra Carlos Magno es la palabra más citada en todos los apuntes, y Carlos Magno es el representante más interesante del Imperio Romano en la Edad Media, y así, como te digo, habían algunas ideas que estaban como conjeturas que yo después pude probar con eso, y esto es como una pillería que yo hice, porque yo, primero se me ocurrió y después lo pude probar, y lo otro es, y lo otro interesante es que tiene que ver con cuestiones que dicen relación con el origen de las naciones en torno a las lenguas, que es como una típica preocupación del romanticismo de la época, que eso está muy presente en los cuadernos de Bello, y que te dan idea de cómo el tipo está tan en la punta que se da cuenta de que la filología es como una manera de entender el surgimiento de las nuevas sociedades. Oye, Joaquín, ¿y se podría decir que Bello como que durante el tiempo de Londres tomó sus apuntes, leyó, y cuando estuvo en Chile se puso a elaborar esos propios apuntes, ¿o no? ¿O es una romantización de su trabajo? No, es verdad, es verdad, fíjate una cosa, todos los grandes libros de Bello son todos publicados en Chile, o sea, la producción de Bello en Londres es la que está en las revistas, en las tres revistas, en el censor, en la biblioteca y en el censor de la biblioteca y en la biblioteca americana, el censor americano, sí, gracias, las silbas que están ahí, ¿cierto? algunas traducciones que había hecho sobre Horacio, Virgilio, de algunos cantos, pero la gran producción de Bello que lo hizo CLB es a partir de los 50 años, cuando ya el tipo ya está viejo en la época, en esa época de los 50 años era un anciano decrépito, y eso recién empieza en Chile con la publicación de los principios de derecho de gente que es lo más impresionante que escribió Bello, porque esto es pura innovación, o sea, tenemos que pensar que el derecho internacional era una cosa que estaba muy en pañales, este era un derecho internacional para que lo pudieran aplicar las repúblicas americanas que entonces eran entidades ilegales en el derecho internacional en Germen, porque era pura gente subversiva, rebelde al ordenamiento europeo, entonces que tenían que consolidarse, esas cuestiones, esos principios, que es como como yo afirmo la realidad revolucionaria en la tradición europea, eso es el resumen de este libro, esta cuestión es un aporte gigantesco de Bello para todas las repúblicas americanas, y para qué decir después la gramática americana, o sea, la gramática de la lengua castellana dedicada a lo americano, que es lo mismo, digamos, o sea, cómo se hace para que la lengua española, que según ellos peligraba, reemplazada por otra, como la francesa, para deshacerse completamente de todo vestigio en América del imperio y del ocurrentismo, cómo eso se hace mediante un libro, cómo tú haces un manual filosóficamente fundado para que las personas se hagan conscientes de la importancia de la lengua que ocupan, que fue el aporte de la gramática. A mí me parece muy impresionante este modo como desplazado de trabajar los apuntes, creo que también hay una discusión que es más, que es más, que es una discusión, o sea, no una discusión política, una discusión como de método, de cómo trabajar, la idea de las fichas, qué sé yo, todo eso a mí me parece ya en un terreno más cotidiano, bien interesante y bien choro de pensar. ¿Tú tienes alguna idea de cómo trabajaba Bello como en la práctica, así como en en los aspectos más materiales del asunto, agarraba sus cuadernos de Londres y se ponía a escribir que si tenía, esta es una pregunta que está fuera del libreto, pero tenía una biblioteca muy importante, tenía, tenía, qué sé yo, supongo que por muy grande que hubiera sido la biblioteca de Bello tampoco era suficiente para todo lo que hizo, ¿no? Mira, eso es muy importante porque los cuadernos de Bello son el resultado de la pobreza, o sea, de cuando tenía muy poca falta para comprar libros, qué sé yo, entonces, y se pasaba frío, entonces se quedaba al lado de la estufa en la biblioteca y anotaba, o fotocopiaba en algún sentido, fotocopiaba para hacer las fichas y lo juntó ordenado en estos varios cuadernos, algunos de los cuales se perdieron, pero la mayoría está. Y lo otro es la biblioteca que está tratado, que está súper bien tratado en el libro de Barry Bellemann que ha visitado la facultad que este bellista canadiense creo que es, donde él revisa la biblioteca completa de Bello y entonces va viendo cuáles son los autores creyos, cuáles son y ahí ver que la mayoría de los libros en Londres son libros franceses, en lengua francesa hay muchos otros que son en inglés, otros que son en italiano, en latín, menos en griego y poquitos en alemán, y eso, claro, esa biblioteca que era bastante grande, bastante grande, esa biblioteca toda vino a Chile y después Bello siguió encargando libros de Europa que le mandaban a diferentes personas y también que le mandaban a su hijo, entonces Bello por ejemplo leyó a la Martín cuando estaba produciendo digamos de un año a otro, por ejemplo la revolución de 1848 la Martín que fue así como un libro casi escrito simultáneamente con la revolución del 48 esto Bello lo tuvo entonces el tipo estaba muy bien provisto en su biblioteca y yo creo que claro los cuadernos de Londres son el resultado de la época de pobreza la biblioteca no la biblioteca es más hay más ¿haces algún apunte en tu libro divertido acerca como del manejo de la plata de Bello que nunca fue una persona muy rica pero que gastaba todo el libro pero que su esposa era la que llevaba más bien las riendas en ese aspecto como era digamos claro porque es muy interesante eso de que no eran una familia era una familia que fue pobre y que dice Bello incluso al límite de la mendicancia en Londres que vivía en un barrio de los barrios bajos y entonces era gente cuando llegó a Chile por ejemplo la señora de Bello Elisa Verdán esa señora lavaba ella la ropa en la artesa en el patio frente a la gente que pasaba por la calle entonces mucha gente decía mucha gente digamos pituca decía cómo es posible que esta señora esté lavando ella en la artesa en el patio frente a la gente que pasa entonces eso obviamente una señora de la alta alcunia chilena no hacía ella eso tal vez si lo hacía porque hay muchas que lo hacían lo hacía más escondida tal vez claro no se ponía la vereda frente a todo el mundo a tirar a mostrar la alabaza entonces esas cosas que tenían como que no eran típicas de la burguesía o de la alta burguesía sino que eran más bien de otras que mostraban que habían tenido una vía más rústica y además los problemas económicos o sea Bello tuvo siempre problemas económicos en Londres y en Chile digamos que tampoco se hizo millonario para nada y la poca plata que tenía se la gastaba en libros era súper mal pagado en sus cargos que tenía en Chile muchos cargos de Bello eran sin goce de sueldo y los que tenían goce de sueldo eran mal pagados entonces la poca plata a una le mandaba a su mamá a Venezuela otra la dejaba para la casa pero la señora era la que ministraba la plata y ahí entonces hay un testimonio de la nieta de Bello que es la señora Luisa pariente del general Pratt la señora Luisa Pratt Bello que ella cuenta que su abuela era la que ministraba la plata porque Bello no tenía ninguna capacidad económica una persona que se gastaba la plata en el libro y que podía a la familia caer en la ruina hubiese sido por Bello volvamos Joaquín a un tema que me parece importante para el presente y es algo que tiene que ver con la Universidad de Chile el discurso de instalación de la Universidad de Chile que es un texto central que para nuestra universidad es muy importante que discutimos en clase sobre el que se no sé sobre el que también y yo creo que solemos repetir por lo menos lo digo por mí acaso sin mucha reflexión o sin mucho contexto histórico la famosa frase de que todas las verdades se tocan y yo quería preguntarte Joaquín ese discurso en particular cómo conversas con el presente y en relación con lo que proyectaba Bello a mediados del siglo XIX cómo ves las tareas de la Universidad de Chile en el presente esa es la pregunta más complicada pero a ver sí porque hay que pronunciar sobre cuestiones delicadas por cierto bueno ese discurso tiene una frase famosa la verdad todas las verdades se tocan que tiene mucha razón Grino Rojo yo creo cuando él dice ojo que esa frase es para tranquilizar a la oscura porque era como decirle ya no se preocupen que lo que vamos a hacer aquí no va a ofender la fe porque todas las verdades se tocan aquí vamos a confirmar por medios científicos por así decirlo lo que la fe ya sabe de acuerdo vamos a decir nada demasiado nuevo es un poco como una frase para tranquilizar al sector conservador que no lo quería poner de rector o sea aquí teníamos al cura Meneses que tenía doble doctorado contra una persona que no tenía título universitario y en Argentina los rectores eran los curas exacto entonces aquí teníamos a un candidato con doble doctorado que era cura que había sido el rector de la Universidad de San Felipe y que circulaba con toda la parafernalia del rector todavía cuando ya se había abolido la universidad circulaba todavía así ese señor que era el rector y versus este señor que no sabía que era afuera y que no tenía título universitario entonces él tenía que afirmar la universidad y siete años después de que veía el gran discurso hubo un intento en el parlamento para terminar la universidad de Chile hubo un intento para que se dijeron esta universidad no funcionó terminémosla y Bello tuvo que hacer gestiones para que eso no se trabujera en la realidad y la universidad siquiera existiendo hay conspiradores que la quieren destruir y Bello supo esto es muy importante Bello supo mantener bajo control al sector ultramontano al sector ultraconservador al sector católico que estaba dentro de la universidad y por eso la facultad de ideología pero y ahí viene digamos el problema inicial que es como un problema inicial porque es decir lo 19 que es cuando Barro Arano no sabe administrar la disidencia conservadora dentro de la universidad y se le escapa a la universidad católica la universidad católica fue un fracaso de la universidad de Chile porque la universidad católica fue todo el grupo conservador que se salió y que se fueron a hacer su convento particular digamos el año 1888 ese es el origen de la universidad católica y ahí el fracaso fue Barro Arano el discípulo de Bello que no supo manejar la situación seguramente a Bello no le habría pasado lo mismo no le pasó lo mismo no se le generó esa universidad paralela con esto no digo que la universidad católica no debe existir sino que a lo que voy es que dentro de la de la de la lucha de poder que había por mantener una universidad con el sector disidente con los sectores contrarios dentro se le escapó un sector y y entonces claro yo veo el discurso de Fundación de la Universidad de Chile como una síntesis de todo el pensamiento de Andrés Bello de todas las cosas que él pensó que reflexionó sobre la poesía sobre el derecho sobre la ciencia sobre la gramática sobre todo es una síntesis en el cual hay un por así decirlo un canapé para cada sector que lo está mirando entonces hay un canapé para los conservadores un canapé para los autoritarios de centro hay un canapé para los curas un canapé para los liberales para la juventud liberal literaria que él menciona también y que le tiran muchas flores todos ahí reciben como una parte en la torta y hay que también fijarse en los autores que va citando porque por ejemplo cita a Goethe también cita a Chateaubriand Chateaubriand que había sido un personaje que había participado en el congreso de Verona que fue este intento el año 23 por enviar una expedición de todos los europeos para reconquistar América y traerla digamos de nuevo al imperio español esto fue el año 23 después del proceso de reconquista ese señor que obviamente era un restauratorista terrible y que fue un gran poeta y que fue el escritor de la memoria de Ultra Tumba ese señor es citado en el discurso de la instalación es citado también el poeta André Chenier que fue famoso poeta guillotinado por la revolución francesa ¿cierto? fíjense cuál es el tipo de 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 digamos de paradigma europeo al que está aludiendo son puros personajes que tienen que ver con el amarillismo europeo o con o con el sector más conservador europeo ¿ya? y entonces por eso te digo eso representa ese discurso y yo creo que eso es importante que exista en la Universidad de Chile ¿ya? o sea ese espíritu inicial de 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 tener la intención de tenerlos a todos dentro como Babilonia ¿cierto? es importante que exista no no yo veo yo como como liberal creo y pluralista creo que que esa como contradicción interna es bueno que exista ¿ya? no es bueno que la Universidad sea coherente ¿ya? las sectas deben ser coherentes la Universidad no tiene que ser coherente la Universidad debería ser incoherente ¿ya? esta idea de que la Universidad de Chile tiene que ser como un bloque coherente para entregar un beneficio unilateral al país eso me parece un espanto o sea aquí cada 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 profesor cada maestro cada profesora cada maestra cada estudiante cada funcionario aporta desde su desde su posición ¿ya? y eso y el conjunto de eso es un conjunto incoherente inconsistente ¿ya? y es bueno para mí por lo menos es bueno que sea así ¿ya? si no fuera así para mí si no fuera así para mí sería por lo menos para mí sería el fracaso completo y como te digo el discurso de instalación de Bello es un artefacto incoherente en algún sentido o sea es una manera de tenerlos a todos de tener todos los elementos en equilibrio ¿ya? oye Joaquín no hay ya y es cierto que hay un caramelo para todos es muy gráfica la figura también me parece muy interesante esto de pensar que la universidad no tiene por qué ser coherente o más bien que debe ser incoherente pero no hay en ese discurso que es un poco yo diría la tesis fuerte de Greenwald cuando lee ese discurso una militancia por la por la por la búsqueda del conocimiento por la creación de conocimiento porque efectivamente la universidad puede ser diversa en términos ideológicos puede ser diversa en términos religiosos pero tiene que ser digamos un lugar donde se crea conocimiento y si no nos sirve no es una universidad sí pero en qué sentido tú lo miras como incompatible eso no, no lo miras como incompatible lo que sí pienso es que claro quizás la imagen de un Bello que en términos políticos es ecléctico que en términos que en términos de la universidad también a cada uno lo mismo quizás no sé si cuál es tu opinión no sé si si podríamos decir que Bello es es radical en defender la universidad como un lugar donde se crea conocimiento a ver pensemos a una cosa que la universidad al inicio no era docente entonces yo diría que por lo menos digamos lo que demuestra al inicio son estas memorias que se van leyendo que son muy famosas la memoria de Briseño digamos la memoria de las tardias que como que eran como terremotos que se iban produciendo como en el acontecer nacional y en el acontecer literario y de la prensa y que Bello tenía y Bello sentía la necesidad de tener que responder entonces yo creo que yo creo que sí yo creo que es perfectamente compatible con con por lo menos el espíritu inicial con la creación de conocimiento lo docente si es que lo vemos digamos como como un problema en algún sentido que se excluye si es que son excluyentes excluyentes fue como un tanto posterior y ahí yo creo que Bello tenía también como la inteligencia de cada vez que salía como una idea en esas memorias que iban surgiendo que eran demasiado como memorias anuales que eran demasiado raras para como el contexto pasguato de la sociedad chilena entonces él hacía una recepción de la idea por ejemplo lo que pasó con las tardes que veo aquí estos dos artículos sobre las maneras de escribir y estudiar la historia es una respuesta a las tardes que digamos como como voy a entender por ejemplo la relación con la con el con el pasado colonial es una cuestión absolutamente despreciable y que ni siquiera me tiene que importar a punto de que incluso tal vez ni siquiera deba estudiarlo porque es pura oscuridad o debo hacer ejercicio de entenderlo en sus detalles y de y de no aplicarle ningún sistema de pensamiento cierto de hacer como por así decirlo una una novela del de la época ya ese tipo de problemas son problemas muy interesantes surgen con ocasión de estas memorias que se están produciendo en la universidad yo creo que sí o sea no veo como el problema con la hay contradicción estoy de acuerdo contigo no hay contradicción si yo no o sea entiendo que entiendo tu punto cierto que ha habido como ha habido como una como un discurso de la posible contradicción entre esas cosas y también y también un discurso acerca de de qué fue originalmente la universidad que ha devenido la universidad pero más allá de ese problema del originalismo de qué fue inicialmente y cómo debería ser en torno al origen que me da un poco lo mismo a mí lo importante es que es la incoherencia de la universidad que es lo que más a mí me gusta la universidad que sea absolutamente incoherente y inconsistente y y que eso se ve pero digamos como regalo como regalo esto podría no verse pero como regalo se ve en el discurso con todo tipo de con todo tipo de antilugios para que no se note como todas las verdades se tocan todas esas fórmulas como para que no se note pero en realidad está hipo y si uno lo lee y si uno lee como el y si uno lee el discurso el entorno el entorno el entorno se nota más todavía por cierto Joaquín me quedan un par de preguntas pero hay algunas preguntas del público te leo una vamos combinando si es que si es que hay más o no hay más yo tengo alguna sobre todo una que quiero hacer pero primero vamos a esta pregunta del público te preguntan ¿cómo se podría entender la figura del gramócrata en la actualidad? ¿qué tipo de poder se construiría desde arriba desde la letra la patria el orden la racionalidad considerando esa hegemonía a partir del circuito editorial actual? pienso dice la persona que pregunta en algunos rectores abogados y articulistas que publican varios libros al año relativos a esta defensa del poder delegitimando de paso a los no gramócratas varios de ellos sueñan con ser constituyentes además esa es la pregunta super buena super buena la pregunta excelente porque super buena porque yo creo que que el siglo XX chileno especialmente con la aparición de Gabila Mistral o sea ya los gramócratas ya los gramócratas cayeron en descrédito yo digo en el libro con la aparición de Arturo Pratt porque Arturo Pratt era un abogado de la Universidad de Chile que se tiró al abordaje digamos entonces hizo todo lo que un abogado no debería hacer ¿cierto? entonces ya y eso y ese gesto provocó en su época no digo que yo esté defendiendo esto sino que para que veamos lo que pasó provocó en su época toda una una historia colectiva alrededor del heroísmo que supuestamente había que había que desterrar el heroísmo era el causante de las guerras era el causante de los dominos carismáticos ¿cierto? del caudillismo el heroísmo había que erradicarlo y de repente aparece este gramócrata que se cree héroe que se lanza al abordaje y que produce toda esta toda esta historia colectiva a su alrededor de gente que se siente inspirada ¿cierto? el mismo vicuña Maquina que se convierte como en el en el píndaro de este héroe ¿cierto? eso es una ahí ya se ve que los gramócratas como que se van un poco se van por versus versus los gramócratas como Barros Arana que se de la Patagonia o el gramócrata Belisario Prats ¿cierto? que era el ministro de Marina el ministro de Guerra de la época que digamos que no tuvo el heroísmo de Prats entonces a eso voy cuando digo que ya desde el inicio los gramócratas estuvieron con problemas y cuando aparece Gabriela Mistral yo creo que es como el segundo reinado creo yo literario en la historia de Chile en el siglo XX también porque en el caso de ella ella es educada en un momento por un por así decirlo gramócrata que era este señor que se llama Dorothy Barren pero ya ella después despega de eso y ella se transforma como no digamos que ella es una ella claro es una ella publica publica textos ¿cierto? pero su poesía podría ser perfectamente oral ella podría ser como la anagmatova en la Unión Soviética que circuló durante mucho tiempo como oral o escrita en las paredes de las casas o escrita en las cortezas de los árboles la poesía podría estar perfectamente escrita en las cortezas de los árboles no en el soporte hegemónico ligado a la prensa ¿ya? entonces por eso que te digo que ya eso de los gramócratas está muy interna de juicio ahora cada vez que surge un poder por así decirlo un poder rústico o no rústico sino un poder brutal como por así decirlo de índole portaliano que se vuelve importante el caso de los gramócratas porque fíjense ustedes fíjense ustedes lo siguiente que todo el problema constitucional que tenemos hoy día no completamente en buena parte depende del hecho de que la constitución de 1925 que fue la constitución que permitió el gobierno de la unidad popular ¿cierto? que es una cosa inédita en el mundo ¿ya? y que además defendió el presidente Salvador Allende en la moneda ¿ya? esta constitución esta constitución que también decían defender lo que hicieron en el golpe de estado en verdad la tiraron a la basura e hicieron esta nueva constitución que fue la primera vez en la historia de Chile que se proclamó oficialmente una nueva constitución la de 1980 la 25 la del 33 el documento oficial no dice nueva constitución dice reforma cuando Andrés Espello hablaba de la constitución de 1983 que fue la que supuestamente él colaboró en escribir él mismo la llamaba reforma de la constitución liberal del 1828 entonces aquí voy los gramócatas tenían este concepto de que tenían que siempre encadenar concordar la existencia de la república en sus distintas apariciones como textuales ¿ya? pero eso se rompió con la aparición de Jaime Guzmán en el escenario constitucional y de ahí viene todo el problema que tenemos hoy día en buena parte ¿ya? porque hay otro problema que no tiene que ver con eso pero en buena parte viene eso ¿ya? las constituciones eran textos que reemplazaban al monarca al monarca o sea eran textos para reemplazar al monarca no hay monarca hay constitución en la medida que tú la constitución la conviertes en un papel prescindible o lo cambias cada 20 años o cada 2 o cada 3 entonces no estás entendiendo cuál es el cuál es el el papel del del instrumento jurídicamente hablando y simbólicamente hablando ¿y qué pasa con los gramócatas hoy día? claro hay una disculpa Ignacio te interrumpí no, no, no te iba a decir eso mismo ah ya estamos de acuerdo entonces ahora yo sé porque soy también de Gómez Milla ¿cierto? que hay todo un discurso y yo también en alguna parte comparto en contra de la letra en contra del o sea no sé si en contra pero que desconfía de lo que ha hecho la letra de lo que ha hecho la prensa de lo que ha hecho la imprenta de lo que ha hecho ese dominio desde la digamos desde ahí ¿cierto? que es hegemónico etcétera pero ojo que 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 con el internet con la aparición del internet eso cada vez es menos así porque el internet es una plataforma muy democrática donde puede aparecer el texto ¿ya? el texto antiguamente como estaba 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 sometido a soportes y a circulaciones que eran que tenían un privilegio entonces eso era mucho más como digamos el problema era digamos mucho más claro pero con la aparición del internet o sea ya con la aparición del imprenta ya eso es un poco se debilita pero con la aparición del internet mucho más porque en teoría en teoría todos podemos en algún caso entrar ahí y decir y escribir lo que queremos escribir ¿ya? ahora que nos lean ese es otro tema y que nos lean o no nos lean tiene que ver con la circulación digamos hegemónica del texto entonces si alguien escribe tal vez en un blog no lo leen tanto como se escribe en el mercurio ¿ya? eso es verdad ¿ya? pero eso se tenderá y se corrigiendo con el tiempo cada vez estos diarios supuestamente importantes tienen menos lectura y hay digamos mucha más pluralidad de medios en internet entonces no sé yo hasta qué punto eso se hace yo además ojo que yo creo que que hay gente que aparenta que ser parte de digamos de la ser herederos de la gramatocracia pero en realidad son herederos son herederos forzosos porque 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 si uno se fija bien lo que están haciendo con el texto porque a ver disculpen la gracia del texto de Deyo o de los Amunategui o de Barro Arana era que ellos tenían una intención también como estética ¿ya? pese a que estaban muchas veces haciendo cosas nada que ver con esto que eran textos meramente útiles había siempre una idea digamos una intención estética pero en estas columnas de opinión que se publican en los diarios parece no haber ninguna intención estética solamente una intención de pasar a la planadora o pasar un mensaje ¿ya? al poder entonces eso no es según lo que como yo lo veo eso no es ser un gramócrata en el sentido bellista porque el gramócrata en el sentido bellista está ligado a la producción de un texto que pueda ser un texto clásico ojo que pueda ser un texto que se pueda leer 300 años después esa conciencia esta conciencia existe por eso que es bello cuando uno lee los textos de Bello referido a cuestiones súper concretas de su época están redactados de tal manera que uno los puede entender sin averiguar demasiado respecto de cuál es el contexto de la producción ¿te fijas o no? eso típicamente pasa cuando alguien tiene conciencia de que quiere producir un texto que pueda ser leído después fuera de la contingencia fuera de la contingencia es una medida de su ambición también digamos ¿no? sí exactamente pero yo creo que eso tiene que ver pero que no solamente él sino que también sus discípulos eso tiene que ver con la idea de que están hablándole no solamente o sea no están solamente en la atención de poder del momento del día a día de la semana que es lo que pasa con estos columnistas no que están trabajando a muy largo plazo entonces por eso es que la preocupación por ejemplo estética que tienen como por por hacer algo que sea bello ya que sea bello para una generación posterior por ejemplo ¿ya? eso no está en el presente no pues eso yo no lo veo en el presente porque esa columna esa columna que se está lo viendo yo encuentro que está muy mal escrita además que además que están como con una cosa así como 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 que el texto fuera fuera como como si estuvieran boxeando como si estuvieran como una como si estuvieran como si estuvieran ocupando el texto como como un dardo o como un misil como si el texto tuviera una finalidad muy como elemental elemental falta estilo como dirías falta estilo falta estilo bueno gracias gracias no olvides falta estilo hay ausencia completa de estilo que es la tercera gran parte de la cuestión exacto bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor siéntase con toda la confianza de hacerlo nos llegan las preguntas a propósito del estilo quería preguntarte por el estilo de tu libro hay alguna a mí me parece que es un estilo que es que se aleja como del formato académico estandarizado es bastante para ocupar también palabras de bello ad narrandum es bastante es muy entretenido leer pero que también haces algunas afirmaciones en contra de un ensayismo como más bien formal academicista y eso se conecta con las discusiones del presente ¿cierto? ya pero te preguntaría ¿cuál es el método que tú reivindicas para la investigación en humanidades? sí que bueno esa pregunta me encanta porque me permite decir algo muy importante para mí yo creo personalmente que nosotros los humanistas no tenemos que dejarnos obnubilar y llevar por las por las técnicas de producción de otras esto es muy repetido y que un poco como conservador como ay no no hay que seguir la ciencia que se yo pero nosotros o sea muchas de las gracias que se encuentran en los textos de las humanidades en la historia tienen que ver no con lo que dicen necesariamente o lo que querían decir sino que con cosas que dijeron sin darse cuenta ¿ya? entonces por ejemplo uno va a Platón y encuentra que de repente hay una frase que puede abrir todo un campo de investigación y de pensamiento que en verdad quizás no es lo principal del texto sino que es como por así decirlo algo que se le escapó o que no fue consciente de que se estaba diciendo ¿ya? y que leído desde ahora sí se puede leer de otra manera entonces yo siento que de repente el formato de paper lo que está provocando es que eliminemos toda como singularidad del texto y nosotros mismos estemos como sofocando una posible lectura que no teníamos la intención que se produjera entonces esa cuestión la encuentro preocupante porque somete nuestras producciones de nuevo a una contingencia muy estrecha y entonces por eso que yo reivindico esta escritura que está llena de gérmenes ¿cierto? llena de gérmenes que la escritura se llena de gérmenes y que si alguien se siente contaminado y que se siente asco no tiene que dar lo mismo o sea hay que reivindicar que yo yo eso no puede ser que cargamos en una escritura absolutamente aséptica para que parezca para que aparente ser una un conocimiento científico ¿se fijas? eso lo que o sea este video yo como como que hay un derecho ahí hay un derecho ahí a decir la verdad e incluso a a decir verdades que todavía no sabemos cuáles son y dejar y dejarlas pasar ¿ya? para que otros las vean después y eso yo creo que ha sido la gran aporte que ha hecho las humanidades en la historia perdónenme que yo como estos conceptos tan conservadores pero tiene que ver con esa singularidad entonces si toda esa singularidad la eliminamos la pulimos para que no aparezca como un germen entonces no sé no sé hasta hasta dónde estamos yendo y yo lo que intento hacer con este libro en el estilo que muy bien Ignacio hace ver es como mostrar de que uno puede hacer algo en un estilo de este tipo que es como más bien narrativo que de repente mete algún chiste uno que otro chiste no sé si son buenos los chistes a veces los fomen los chistes pero intenta hacerlo o de repente haciendo una pía de página sobre algo que no tiene mucho que ver también como abriendo una posibilidad que no voy a seguir pero la dejo aquí colgando por si acaso dejar muchos hilos mostrar muchas hilachas yo creo que los textos tienen que mostrar muchas hilachas eso me parece el mejor argumento que he escuchado en general estoy en la posición contraria no sé sí o sé a mí me interesa también trabajar el otro lado para no ser digamos desfenestrado y lanzado al océano pero 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 es un buen argumento el decir que en el fondo los textos tienen que no puedes mutilarle su inconsciente en el fondo no puedes mutilarle el inconsciente del texto me parece un buen argumento y de hecho un mucho mejor argumento que el argumento que normalmente se utiliza que es como del tipo bueno porque las humanidades son bacanes y nosotros somos bacanes y nosotros no nos sometemos a la ciencia y en fin digamos tiene muchos males el ensayismo como sin ninguna disciplina yo creo que yo creo que tiene muchos males pero la idea de que el texto tiene que mostrar su inconsciente eso me parece interesante y provocativa y hasta creo que uno podría encontrarle defensa incluso bueno porque también disculpa porque también es una manera de ser honesto se fija también es una manera de ser honesto o sea los textos que no tienen inconsciente son los textos que están completamente codificados ya sea por la ideología por la metodología lo que queráis pero son en el fondo textos que no dicen nada y en eso yo te doy yo te doy todo el crédito a ese argumento bien 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 oye Joaquín ya yo sé que te estás moviendo a otro concepto en el trabajo de Bello en tu decisión estructural que sería el concepto de aprovechamiento cuéntanos de qué se trata esa cuestión cómo surgió qué tiene que ver con este libro y para dónde te va a llevar ahora yo llegué a este concepto cuando ya estaba terminando el libro y me di cuenta que en realidad es lo más importante de todo y que en realidad había de escribir el libro entero de nuevo en base a ese concepto pero ya no iba a hacerlo entero de nuevo entonces pensé ya este libro tiene que ser las notas preliminares para esta cuestión que para mí realmente parece que es lo principal ya que es el concepto del aprovechamiento en Bello y cómo él él concibe el aprovechamiento el aprovechamiento yo ahí estaba investigando digamos en el origen del concepto en los distintos diccionarios antiguos digamos de varios siglos y claro y existía existía por lo menos desde la vocabulario de Nebrija está y se va como perfeccionando se va afinando se va va incluyendo varias acepciones y qué sé yo y siempre está vinculado a temas como de renta o temas como de de lucro también incluso de aprovechamiento entonces a mí yo creo que es muy revelador este texto a propósito de la de la discusión con la estaria donde Bello dice que es una fatalidad de las naciones nuevas como la nuestra tener que ceñirse a lo que han hecho las otras para no equivocarse demasiado aprovechándose de esos logros cierto para efectos propios entonces esa cuestión abre realmente esa esa constatación de Bello esa toma de postura de Bello abre todo un problema respecto de la originalidad americana ya respecto de la incluso de la originalidad europea también respecto de hasta qué punto nosotros podemos sacar partido de lo que fuimos o de lo que ya no somos cierto tanto europeos ya no somos europeos somos ahora americanos digamos y como esto este concepto de aprovechamiento aparece aparece de forma muy así como clara en la en la en la redacción de los textos o sea de repente nosotros nos encontramos con que Bello hace artículos que son puras citas ya que son que son casi casi como una aglomeración de citas con muy con escasos comentarios donde digamos él está consciente de que no tiene nada tal vez él que decir sobre esto nada nada que decir solamente tiene que aquí acumular y mostrar estos datos que van a servir para algo ya el mismo modo cierto el aprovechamiento tiene que ver también con una tensión como beligerante geopolítica con con el mundo europeo o con el con el con el con el hemisferio norte en lo cual le citas como 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 maneras de en torno a distintos filósofos a Smith o a Hegel de pensar como la negociación que había en la la negociación entre distintos hemisferios del mundo que cómo se puede sacar partido de eso ya y ahí claro lo que yo estoy viendo es que en el fondo tal vez incluso él no es nada más que eso no es nada más que un como un engendro del aprovechamiento como del del de tener conciencia de de lo pequeño que uno es o sea de lo pequeño que se de lo pequeño que se es en el escenario en que se está y por lo tanto abriendo esa conciencia que resulta de esa conciencia por eso los resultados de esa conciencia y y ve yo como eso como 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 esa pequeña como esa pequeña conciencia de lo pequeño que se es contra contra todo lo que se ha pensado que se ha visto como que ve yo es un gran humanista y un gran científico americano toda esa toda esa cháchara digamos como que en realidad no lo que no ha visto o no ha investigado bien es toda la cita toda la paráfrasis esto todo lo que todo lo todo lo todo lo todo lo que ve yo no es autor o sea me interesa más que nada todo todo eso de ve yo en lo cual él no es su autor ok Joaquín ya creo vamos cerrando y te agradezco mucho esta conversación y nada quizás lo único que me quedaría por por mencionar es tu es tu faceta de novelista eres autor de una novela publicada que se llama Lovelia y que no sé si de repente ya aprovechemos dos segunditos qué diferencia hay entre escribir una novela y escribir un libro como el de Andrés Bello o no es tan distinto no es tipo la novela para mí es una cosa mucho más entretenida o sea por de pronto es una es una sensación mucho más agradable escribir eso que un libro sobre Andrés Bello porque aquí uno es completamente yo me siento completamente dueño de la imaginación en el caso de Bello la imaginación está muy constreñida ya y claro tú tienes razón porque como uno puede hacer una comparación porque hay una tendencia novelística en el libro sobre Andrés Bello ahora también en mi novela hay una tendencia ensayística ya como a y también hacer muchas citas ya entonces en algún sentido ambas cosas no son tan distintas están como van un poco una mano de la otra y esa novela ojo que yo la reivindico para mí es mi trabajo más importante que yo he hecho porque porque en algún sentido esa novela es como una es un alegato es un alegato del bellismo chileno histórico como de personas que que se rebelen en forma o sea rebelión en algún sentido como no realismo como yo me gusta presentarlo pero es eso es como la rebelión no de los progres sino que la rebelión de los de los fachos pobres pero no pero viste pero son ridiculizados pero no absolutamente ridiculizados ¿ya? esto más o menos es como mi la manera que le puedo hacer propaganda a la novela ok muchas gracias Joaquín realmente para mí ha sido muy entretenido esta conversación pasamos entonces gracias con Verónica para que para que invite a las próximas actividades de este ciclo sí bueno queremos quiero agradecerles muchísimo a nuestros invitados Joaquín Ignacio por este interesante diálogo pero también quiero agradecer a todos quienes se conectaron a la transmisión invitarlos a los próximos conversatorios que se van a desarrollar todos los viernes de noviembre en este mismo horario a las 12 del día el próximo viernes 13 tenemos a Lucía Stetcher y Thomas Rose como invitados al conversatorio que lleva por nombre Migrar y Traducir un trabajo de mediación cultural a partir de la creación que va a estar muy interesante y por la tarde también tendremos la primera mesa de estudiantes a partir de las 14.30 horas entonces quisiera extenderles la invitación y agradecerles nuevamente a ustedes y a todos quienes nos acompañaron durante esta transmisión que tengan una excelente tarde todos gracias también por las preguntas y espero encontrarnos nuevamente el próximo viernes muchas gracias gracias